¡Suscríbete al canal! Para qué casos te lo tienes que tomar y las contraindicaciones. Entonces yo que soy una persona a la que le encanta empaparse de conocimientos y de sabiduría, me puse a leer el prospecto y me di cuenta de los peligros que encierran los medicamentos para nosotros. No sé si alguno os ha dado alguna vez por leer estos prospectos, pero yo me he traído el del antibiótico para leeros lo que ponen las contraindicaciones. Posibles efectos adversos a destacar. Diarrea, náuseas, vómitos, problemas digestivos. Asimismo se puede producir reacciones que incluyan síndomas tales como erupción cutánea, conos sin picón, inflamación de la cara y dificultad para tragar. O sea, básicamente esta mierda te está diciendo que lo que te estás tomando para combatir una enfermedad te va a producir los mismos efectos que la propia enfermedad. Yo, curioso aún, me he ido a buscar el prospecto de otro medicamento para ver qué ponía y he cogido el de Fortasec, que para el que no lo sepa son unas pastillas que te tomas cuando tienes el vientre flojo. Esto quiere decir cuando te estás cagando pata abajo, estás descomiéndotelo todo, Fortasec lo que hace es cerrar las puertas del infierno y no dejar que salga ninguna. Pero bueno, como me estoy emocionando en plan poeta, vamos a lo importante. Posibles efectos adversos de Fortasec. Aparición brusca en la piel de ampollas, reacciones ampollosas muy graves como el síndrome de Stevens-Johnson. Cada vez que le ponen el nombre de una persona a un síndrome es algo malo. Entonces, yo no sé quién es este Stevens-Johnson, pero me suena que se me va a caer un testículo o que me van a desaparecer las pestañas. Fortasec también puede producir somnolencia, pérdida de conciencia, nivel de conciencia disminuido, mareos y fatiga. Vamos, que lo que nos está diciendo este prospecto es que si te tomas Fortasec te puedes... Además, también nos dice que puede producir náuseas, vómitos y flatulencia. O sea, esto quiere decir que vas a dejar de cagarte por el culo, pero a cambio te vas a cagar por la boca y además te vas a tirar unos pedos asquerosos. En fin, el tema de mirar los prospectos, me ha hecho darme cuenta no solo del hecho de que un medicamento te puede causar unas cosas fatales, sino que además no nos los leemos. Porque si alguien leyese todas estas cosas probablemente no se tomaría estos medicamentos. Quiero decir que si yo fuera farmacéutico le pegaría a la gente unas troleadas increíbles. O sea, pondría, yo qué sé, si tomas esta aspirina, los efectos secundarios son que te va a salir un cuerno en la cabeza, que va a venir a violarte una manada de rinocerontes o que te va a salir un pito espalda. Un pito espalda, para el que no lo sepa, es cuando tu pito tiene tanto miedo que se retrae hasta salir por detrás. Suele ocurrir mucho cuando aparece Marujita Díaz en la tele o los porjados veraniegos de Ana Obregón. Pero bueno, aparte de estas tonterías, también me he dado cuenta al leer el prospecto que hay dos grandes apestados. En primer lugar, las embarazadas, que no pueden tomar absolutamente nada. O sea, coge cualquier prospecto de tu casa, vas a ver que las embarazadas no pueden tomarlo. Se tienen que ir a un chamán o a un curandero. A que les hagan bailes de la lluvia alrededor. Y el segundo grupo de personas apestadas es los conductores de maquinaria pesada. Jamás he sabido a qué se refieren exactamente con lo de maquinaria pesada, pero me imagino, pues por ejemplo, a un piloto de la conmilenario o a los que se encargan de las grúas amarillas con las que jugábamos cuando éramos pequeños. Pero bueno, yo también me imagino que conduzcas maquinaria pesada o seas profesor, si estás enfermo, te quedas en tu casa. En fin, como podéis ver, un montón de cosas absurdas en lo referido a los prospectos de los medicamentos y los efectos secundarios. Ahora, como siempre, os quiero pedir que vayáis a los comentarios o al Twitter de Luzulox y que nos contéis si alguna vez os ha pasado algo de lo que ponen los efectos secundarios de los medicamentos o si habéis leído algo aún más raro que las cosas que he dicho en el vídeo. Todas esas cosas divertidas. Y recordaros, como siempre, que si todavía no estáis suscritos a Luzulox por cualquier motivo horrible de la vida, lo podéis hacer pinchando ahí abajo, que es gratis. O si no. Al terminar de ver este vídeo, sufriréis el síndrome de Pito-Espalda-Johnson. Iréis a tomar un medicamento para Pito-Espalda-Johnson y veréis que los efectos secundarios produce Pito-Cara-Stevenson. Y después moriréis porque esto es lo que ocurre cuando no os suscribís a Luzulox. Muchísimas gracias a todos por aguantar mis tonterías otra semana más y nos vemos la que viene con más. Luzulox